Quiero estar con mis amigos Mi vida es mía, quiero sentirla Mi amor que quiero vivir Toda se mueve, se termina Mi vida es mía, quiero sentirla Toda se mueve, se termina Toda se mueve, se termina Se me encanta no bañarme Voy a hacerme bien tatuajes Pelo largo, borraparme Roja grande o desnudarme Vos no me entiendes, che vieja Yo soy grande, ¿qué sabes? Es mi onda, ¿qué querés? No te metas, no me entiendes Mi vida es mía, quiero sentirla Mi amor que quiero vivir Toda se mueve, se termina Toda se mueve, se termina Mi vida es mía, quiero sentirla Toda se mueve, se termina Y ya, 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 Gracias.